Hola a todos, soy Xander, estamos a martes y estamos en Resident Evil 2 Remake Y bueno, empieza la aventura chicos, Raccoon City nos espera Yo ya jugué a este juego cuando era un chavalín Lo pasaba mal, muy mal Tenía mucho miedo, era un chaval joven Era jovencito, ¿vale? Y las pasaba putas, pero putísimas Fue el juego por el que me compré la Play 1 Literalmente, os lo digo, lo vi en caso de un primo Me parece increíble Vamos a ver la historia Nueva partida Tengo un save, ¿vale? De que estuve jugando, estuve probándolo y tal Pero bueno, este va a ser el save del canal Nueva partida, vamos a la primera parte con Leon, ¿vale? No, no, ya os lo dije, ¿no? Atape Sí Raccoon City, una ciudad industrial del corazón de América La cual Leon es Kennedy, ha jugado a proteger y servir No lo he podido leer entero Porras Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos Ah, te creo, amigo, te creo Solo que cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Porras, tenía mal el sonido Lo tenían los altavoces externos, tío Perdón Bueno, aquí el señor camionero A tope A tope Vale, ¿de qué mierda hablan? Puta hamburguesa Puta hamburguesa Tengo que dormir Pum Que rico Vas a ver que guay cuando veas que se levante No 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 Que he hecho Que he hecho Que voy a hacer Tu nada Tú no vas a hacer nada, amigo Guapo Puto amo que eres, León Esta parte, por cierto Que no, el de original no la jugabas Esta parte de la gasolinera No la llegabas a jugar, sí que existe Pero no te... No tenías parte jugable, por así decirlo Chale, chale gaso para el camión Bueno, al camión, al jeep No jodas Es un buen primer día Para el señor León Kennedy Como policía en Raccoon City Esta es la historia, ¿vale? Es su primer día, es novato Ves sangre, dices todo muy normal Aquí ha pasado de todo Les voy a entrar, a ver qué pasa Vale, voy a ver que los ajustes gráficos estén bien Uy Los FPS tienen aquí un... Tienen aquí un bailoteo bueno, bueno, ¿eh? Claro, es que tengo que ver a ver cómo... Cómo he equilibrado todo componer Para que grabando se vea bien Y a la vez no pete ¿Hay alguien ahí? Opi, pasa, guapos Ahí está, la internica buena Esto no me gusta Si fuera yo Si fuera esto real Yo he pillado un monster aquí, ¿eh? Cojonudo, además Rico, rico Hola ¿Está bien? Está bien, dice No León no está bien A ver, esta parte ya me la sé, ¿vale? No me voy a sorprender Porque un poquito se lo he probado ¡Epa! Sí, sí Ven pa' aquí Paso a dispararle Y ahora os explico por qué, ¿vale? Le voy a dejar que me muerda, ¿eh? No, no sé No penséis que soy gilipollas, ¿vale? Todo tiene un porqué ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Ay! ¡Hala, en peligro! Toma por culo La vida es maravillosa Corre A ver No sé si me va a matar o no, ¿vale? Pero Cuando acabe todo esto Os explico por qué he hecho esto Abre Corre, perra A ver, me la estoy jugando bastante Nos va a engañar Hola Corre, coño Hola, Claire No, no la apunte ¡Qué gilipollas que es humana! ¿Estás bien? Sí, eso creo Está fantástica, ¿no la ves? Guapa Sí, vivimos Bueno, ahora Ahora que hay Secuencia de vídeo Os explico lo que Lo que he hecho Tienes 10 balas de pistola ¿Vale? Ese zombie En hardcore Aguanta las 10 balas Y a veces te muerde Aún con las 10 balas ¿Vale? Está un poquito alto el juego Lo voy a tener que bajar O luego cuando pueda Estar más tranquilo Lo apaño A ver La movida de esto Es que Yo tengo 10 balas ¿No? Si yo ahora Cuando termine todo esto Que me voy a quedar Me voy a quedar Para mi bola Sin Claire ¿Vale? Como en el juego original Si consigo que no me muerda Me camino a la comisaría Según ya la comisaría Estoy bien Pero las 10 balas Las mantengo ¿Me entendéis? Es decir Comerme un mordisco ahí Me importa poco Porque me van a recuperar La vida automático Sin usar nada Y eso Por eso Las 10 balas Las mantengo ¿Qué me van a hacer falta? Porque pocas Muy pocas Bueno y ahora os dejo Escuchando El diálogo De los dos putos ambos Anda hombre La que sospechoso Ya os adelanto Que el juego Lo han hecho Increíble Lo poco que he visto Del juego Es una pasada Y sigue dando Mucha angustia Que es lo que buscábamos Porque al ser Una perspectiva A ver Si recordáis El dos es isométrico Lo ves desde arriba Es cámara fija Y eso hace que no sepan Lo que hay Al dar la vuelta a la esquina Lo cual da bastante mal rollo Y aquí Le han hecho Un tipo de cámara Que está Preparado Para que sea algo parecido ¿Vale? Recordad que esto Tiene dos misiones Primero hay que jugar Con Leon o con Claire Y después con el Con el contrario ¿Vale? Nosotros hemos empezado Con Leon Y si Dios quiere La segunda misión La haremos con Claire ¿Vale? El juego original Traía dos discos Por eso Raccoon City Para mucha gente El mejor Resident De la historia Para mí De los clásicos Es el mejor Sin duda Y de toda la saga El 4 me gustó mucho Por eso es otro tipo de juego Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio En la comisaría De Raccoon City Vale Se les facilitará Comida y medicina A todo el que las necesite Dios mío Siendo policía Es lo normal ¿No? De por otra parte De la comisaría La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Por cierto La cara de Claire Es rara No sé por qué Es rara No es fea Pero es rara Yo no la he recordado Así al menos Bueno, tú llegabas aquí Esto es como el original Y ahora pues El señor camionero Tan amable él Que creo que ha sido mordido Y eso Amablemente También O no Ojo Te empotra en el coche Olis Buenas tardes O corriendo Tú lo has dicho Leon Leon Da marcha atrás ¿Qué? 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 Claire, sal Sal ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! Bueno, y ahora Nos quedamos separados Nos quedamos separados ¿Vale? Por el fuego y demás Claire queda al otro lado Venga ¡Claire! Claire, ¿estás bien? Está fe Vale, ahora tengo que mirar Ahora tengo que mirar Que no esté en la mierda Ahora tengo que correr ¿Vale? Básicamente Tengo que correr con un cabrón Y no acercarme a nadie ¿Vale? Creo que estoy yendo mal Shit Mierda, ya me he puesto nervioso Y la estoy liando Sí, por aquí no hay nada Joder, cojones ¿Cómo se iba? Me pillo ¡Uh! ¡Uf! Ah, es por ahí, es por ahí, es por ahí Por el otro lado Vaya finta, eh, por cierto Bueno, por cierto Que el camino a la comisaría Como podéis ver Es bastante más corto De lo que recordaréis Si habéis jugado este juego Antes el camino a la comisaría Pasas por una tienda Y demás Donde un señor Pues amablemente Te cedió una escopeta Y demás Aquí hay un negro que gankea Este señor Que como no tengas cuidado Te lo comes con papas Ese también señor También pues tiene Tiene ganas de nepe Como podéis ver Y nada Pues ya estamos Y ahora, bueno Estamos un poco más tranquilos En el momento en el que Creo que voy a aprovechar Para bajar un poco El sonido del juego Está muy alto Está muy alto Sí Bueno, las voces no tanto Pero los efectos Vale, esto no sé qué es Ah 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 Vale Vale Y voy a poner los subtítulos Por si acaso Alguien no lo lleven Por un caso No sé, creo que está bien Y gráficamente Lo voy a dejar en recomendado Directamente Que le he puesto Una cosa más alta De la que debería Por recomendado Y veo que a veces peta O sea, a ver No va mal de gráficos Pero No, sí que me petan Los FPS Un segundo Perdón, es que no me gusta Nada jugar como van los FPS Porque encima Encima es difícil Realizamos rendimiento Y lo tomamos por saco Y ya está Que se vea peor Me da igual Pero yo quiero que vaya bien Vale Esto es la máquina de escribir Si alguno no recuerda Vale, esto es la cinta de tinta Vale Te dan dos Eh Cógela, coño Esto es necesario Para guardar partida ¿Vale? De manera que Si no lo Si no lo haces Eh Te matan Vuelves al inicio A la gasolinera Chicos Por cierto Esto Tiene que haber alguien Vale Ahí quiero buscar a ese señor Pero dispara bien Pero dispara bien, coño Pero dispara bien, cabrón Hay que ir ahí, ¿vale? Vale Ahí estamos Aquí tenemos el baúl Que esto es para dejar las cosas Voy a dejarla Esta Y Eh Voy a guardar partida Por si acaso ¿Vale? Por cierto La pistola Oh, no veo las cosas Que tengo con la cam Shit Vale Vale Mejor ahí Es que si no, no veo No veo las balas ¿Veis que tengo 10 balas, no? Vale ¿Veis la condición? Estoy bien Sí Estoy en verde Y bueno Pues eso Que las balas me las he ahorrado Y me han curado gratis ¿Vale? Esa es la movida Vale Voy a guardar Por si acaso Un caso al muero Para no volver a la gasolinera Solo voy a usar esta Tengo aquí un par de guardados Voy a dejar esta penúltima Vale Es el penúltimo Vale Y ahora tengo que volver a guardar la cinta Y ya ir a la aventura ¿Vale? Antes de ir Voy a coger cosillas que hay por aquí Que sé Un spray Todo poder si las moscas Y luego, bueno Por aquí hay unas cosas Hay 3 balas y demás Bueno, 5 balas Esta es la estatua Donde hay que poner 3 medallones De aquí se saca un medallón luego Ya lo veremos Poco a poco, chicos Aquí hay algunas puertas Como podéis ver que tienen otra vez Del símbolo, ¿no? De las de picas Las llaves del póker Que eran un clásico En este Resident Evil 2 Vale, aquí tenemos la munición de pistola Las balas son ultra, ultra escasas En hardcore Que sepáis En la entrada En la consola esta de mandos Debería haber una Perdón, lo diré Una caja de munición Y no hay ni chicles O sea que Está muy, muy escaso el tema Con lo que hay que tener mucho cuidado Y no malgastar balas Hay que intentar dar todas a la cabeza Yo os lo adelanto Vale, aquí vamos a coger una hierba verde Esto es para curarse Pero es mejor usar una hierba roja Vamos a ver esto Fue de toda la ciudad Te damos la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar De la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante Y dinámica Con una larga historia En esta guía Te presentaremos algunos De los puntos de interés Más inusuales de la ciudad Comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho, solía ser un museo Algunas características Como la extraña torre del reloj O la estatua de la diosa En el vestíbulo Son recuerdos del pasado Orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Umbrella Con la ayuda de las donaciones De empresarios y ciudadanos El edificio es conocido Por su vidriera Que atrae a visitantes De todo el mundo Y nada, eso Hay una caja fuerte Que no puedo abrir Porque no me la sé Vale Pues nada Vamos ya al pasillo este Vamos con 15 balas Con un spray Y una hierba Lo cual debería ser suficiente Para que no los maten ¿Vale? Pues el tema de los FPS Lo arreglaré para el próximo día Porque veo que no No va constante Y aunque sea Le pongo la Hola Ah, vale Joder Es un perro Me muerde, tío Bueno A la aventura Bueno, esta zona de aquí Más o menos me la sé Al principio Más o menos Me sé O sea Que no debería liarla demasiado Pero tampoco he jugado mucho O sea En realidad no he llegado muy lejos O sea Solo he hecho He probado un poco Los controles y todo eso Pues esto es el principio Obviamente, ¿no? Aquí Hay algo para hacer Pero me falta Un fusible, ¿no? Ahí pone fuse No lo tengo Así que nada Bueno, así vamos Me gusta como El modo apuntado Como podéis ver Le da un aspecto muy guapo El hecho de ir con la linterna Da bastante mal rollo A eso la tenemos Bueno, aquí hay una sala blanca Esto hay que moverlo Mantenido Vale Vale Aquí voy a dar la luz Y lo único que hay es aquí Munición de pistola, ¿vale? Que viene ultra bien Nunca viene mal la pistola Tenemos ya 25 tiros Hay que intentar preservarlos O sea, es decir Si el zombie no es estrictamente Necesario matarlo No lo mato, ¿vale? Vale Vamos por aquí Tenemos un mapita Eso es usar el mapa Vale Tenemos que ir al cuarto El vigilante Pero antes voy a ir al lavabo Que en el lavabo Creo que había una Una curación Da mucho mal rollo A ver Otro spray Que luego lo guardaré En el baúl Seguramente A ver aquí Ah, que bien agua Bueno Vale Dicho esto Tengo que ir al cuarto Del vigilante Está todo bonito Vale, obviamente no creo No tengo tijeras Va, 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 va Gente, va Tranqui, tranqui Voy Voy, guapo A ver, ¿qué pasa? Este sea el señor Que estaba disparando Antes, digo yo Por favor Dame la mano Te tengo La otra mano Ah Ay Y se sacó un tullidín De la machila Qué bien Hola Creo que le va Le va a rebulinchi Vale Eh Qué rico Papu Qué riquísimo Cuaderno de la gente Vale Goddess Statue Three Medals Vale Three Medallions Es decir Tres Medallas Es Haces la Las tres medallones Bajas en un ascensor Y por el parking te escapas Esa es la idea Y aquí te dice Esta medallón del león Pone León Trigo Pajarucho Estatua de la diosa Con Con vasija de agua Señora Arco Y serpiente Y el unicornio O lo que sea eso Eh Dos peces Un escorpión Y un botijo Ah es Perdón Es zodíaco Leo No sé O no Bueno Sagitario Virgo Y la serpiente ¿Quién es? O Fiuko Y el otro es Piscis Cáncer Y acuario El otro es Leo No sé cuál es El trigo Ni el pajarucho Así que bueno Da igual Eh bueno Vale Dirás ¿Por qué haces esto? Es que ya me Adiós Y dice No has matado Ya Vale La sala de reuniones Aquí Tengo que entrar aquí ¿Vale? Aquí hay dos Espera Me equivoqué Mierda Me equivoqué Sí Me encuentro aquí Y dirás ¿Por qué? Porque les voy a hacer el baiteo A los dos mongues Opa Pasad para adentro Guapos Es que por el pasillo Te comen Sí o sí ¿Vale? Y aquí ya no me recuperan Gratis nada de vida Epa Buena señora Api ahí Buenas tardes Caballero Ahí está Venga hasta luego Vale Ahora que no me coma El último que hay Que hay otro Pero bueno Con un poquito de suerte A ver que os haga bien Vale Aquí Ahí está Perfecto Bastando poco Sin comer daño Casi todo Habéis visto Un fallo Y tres tiros en la cabeza Y aún así Oli Ese al otro Ala Bien jugado Hola teniente Buenas tardes Señor negro Este era el primer señor Que te encontrabas En Los que recordáis El juego original A este señor Te lo encontrabas No vas a empezar Era el primer tío Con el que hablabas Y esta zona La zona este No la tocabas Hasta mitad del juego No pudiste No Este por cierto Está Está en muy buen estado Como puedes ver Está en la mierda El pobre El pobre Marvin Pero bueno Ya habéis visto Empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirás salir De la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto Podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy La prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Primero ponte a salvo Este sabe que va Para el pozo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás El cuchillo El cuchillo El cuchillo es muy importante Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Vale, teniente Señor, sí, señor Pobre hombre, tío Es un puto amo este negro Es muy crack Como podéis ver Han cambiado cosas No está todo igual Para que el juego No sea linealmente Similar a Como era el original De hecho El cuchillo está muy bien Nos vale para Si nos pilla un zombie Le metemos Le metemos LB ¿Vale? Y le hacemos un Bueno, es cuando nos coge Nos va a dejar pegar con LB Y se lo clavamos Y luego tenemos que matar al bicho Y una vez matemos al bicho Recuperamos un cuchillo Lo malo es que tiene durabilidad No sé si podrán conseguir Más cuchillos o no Pero bueno Vamos a coger la medalla del león Era león Esto Y pájaro Está gratis Esto es del original Había que coger el medallón del león Esto sí que es así Si os fijáis Por ejemplo Este escritorio Vale Diferencias con el original Ya que si alguno me interesa Este escritorio Estaba como en el piso 2 Aquí Por aquí más o menos Esto no estaba así Y lo que hacías primero Bueno, pues voy a poner el medallón Esto es un ascensor ¿Vale? Así que Elliot tenía razón Sí Aquí no puedo entrar Llave de picas ¿Vale? Y ahora Antes Al principio empezabas por aquí Esto era una puerta Si os habéis dado esa cuerda Y aquí Entrabas Y aquí estaba Este señor Marvin ¿Vale? Marvin Branagh Al que por cierto Como podéis ver No le puedo disparar Interesante ¿Vale? Y ahora pues Con esto lo cortas Con el cuchillo El cuchillo En el 2 original No valía Para nada O sea Era como no tener nada ¿Vale? Bueno Ahora básicamente Aquí se abre una puerta Creo que voy a dejar En el baúl un spray Porque voy muy cargado De cosas En este juego El inventario Es lo que es ¿Vale? Tienes lo que tienes No hay más Más balas Esto nunca viene mal Que se combinan todas La hierba verde Que también la voy a dejar Por cierto En el baúl Un spray Y una hierba Es suficiente No demasiado Además las hierbas verdes Las tengo que combinar Con las rojas Porque una hierba verde Más hierba roja Es un spray Y claro La movida es No puedo morir Tengo que tener mucho cuidado Porque si muero Tengo que volver a repetir Todo lo del señor este Y tengo que hacer cortes En el vídeo ETC Y editar Y no me gusta nada Editar Porque soy un vago Así que tengo que tener Mucho cuidado Y ir guardando a cada No mucho Porque la estoy liando Si no Es bastante reto Aquí Aquí hay una radio Llegando a RPD Repito Llegada en 5 minutos Oli Que rico Papá Que hago en tu puta vida Cabrón Llave de tréboles Creo Si no Vale No puedo entrar No tengo las llaves Obviamente Mapa Para adelante Vale Estas ventanas En su momento Aquí salía el primer leak En este vasillo Y estas ventanas En su momento Venían zombies luego Y no me gusta Como suena Así que voy para adentro Vale Aquí tengo que conseguir Unas balas Y pirarme Porque la puerta No se abre Vale Ya os lo digo yo Eh El mapa El mapa El mapa El mapa es súper importante Porque te dice Las habitaciones que no están Vale El mapa normalmente te dice Tira Ahí está El mapa generalmente te dice Donde Donde estás Vale Es un momento de tranquilidad Venga Vamos a parar un poco el tiempo Es lo bueno de este juego Eh Básicamente nos dice Lo que tenemos que abrir Ahora tendría que ir Hacia el depósito Hacia el depósito de seguridad Cuarto oscuro Debería ir Oficina oeste De momento no Porque no tengo la llave de picas Ya os lo digo Vale Vale Entonces Este señor Lo voy a matar Desde una distancia prudencial Porque realmente tengo que Bueno Le puedo medio ignorar En verdad Pero es un poco Este es un poco pesado Tenerle aquí Y en algún momento Me puedo repetir Así que le voy a matar Porque ando bien de balas Como podéis ver Si la vasco la mira bien Pues Eh mierda No me he dado la vuelta Mierda Ya este es el problema del juego Vamos a poner el cuchillo Y recuperamos un cuchillo Vale Lo que pasa es que pierde durabilidad Es lo malo Pero no se han hecho daño Ese tío normalmente no da tantos problemas Os pasa una cosa Los zombies aguantan Una locura O sea Pero cuando digo una locura Es absurdo Por cierto Me ha parecido Ver que por aquí Había algo para coger en el suelo De hecho si Munición Vale Encojonudo Es que a veces Con lo del cambio de cámara He hecho así lo de La cinta rápida Que es lo único que tiene el juego Para esquivar por cierto Vale Aquí tenemos Aquí un señor Este se va a levantar luego Vale Pero Esto A nosotros la oficina oeste Aquí no quiero ir Quiero ir al depósito Joder Estoy un poquito idiota ¿No? Me han dicho A ver Alex Es gilipollas niño Aquí A ver Circulas o las taquillas Parece que al teclado De las taquillas Le faltan teclas Sugiero que quien sea el responsable De este follón Encuentre teclas de repuesto Y lo arregle ya ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Cabrón ¿Quién la cagaría de esta manera? Vale Entonces Vamos a ver las taquillas A ver Aquí hay algo Es una mochila De 203 En la 208 Hay munición de escopeta En la 109 Hay munición de pistola En la 106 No hay nada Mierda Está Paco Aquí Paco Paco Perdón El almuerzo No era mío Te lo juro Te lo juro Papu No era mío Aquí hay pólvora Vale Y 109 Que están aquí ¿Vale? De momento no puedo abrir más Porque no he tomado Teclas extra Así que Hola Paco Esta no la puedo abrir Cojones Esta sí No me gusta No ver a Paco Eh Paco se ha equivocado El hijo de puta de Paco Se ha equivocado Y me mordió igual El hijo de puta de Paco Debería estar dando vueltas Y no lo está Bueno Vale No pasa nada ¿En qué me ha dejado? En peligro Joder La puta madre No me vaciles ¿Pero dónde vas a venir? Perra Vale Viene por aquí Ha vuelto Ahora sí te he visto Cabrón Oye Paco ya vale Te estás pasando No te he robado el almuerzo Cabrón Vale Aguanta Viene por aquí No me tapes la puerta Hijo de puta A ver Te he tirado el spray Yo que rabia Por un error estúpido Corre A ver Obviamente a este tío Le paso a dispararle balas Porque es que no me interesa O sea Según me pide aquí Se queda aquí dando vueltas O sea que Aquí tengo que volver Unas cuantas veces Pero me da Más o menos igual Vale Vamos al cuarto oscuro ahora Perfecto Vale Aquí hay una tabla Que la voy a poner ya Estos tablones Son como las contraventanas Originales del 2 Vamos a ponerla Para que por aquí Pasamos bastante Vale Ahora una menos Vale Voy a entrar aquí Y aquí voy a guardar Perfecto La hierba Vale Vale Zona segura Abrimos Un rollo de películas Uy de películas De Vale Dos de pólvora Significan Significan Balas Vale Para de pistola Voy a dejar La cinta Voy a sacar una Dejo esto La película la voy a usar ahora Vale Vale La película es aquí De acuerdo Bueno Este es el cuarto oscuro Aquí se revelaban fotos Estaba guapo La foto del Burger King Como podéis ver Tiene un libro Y un bastón Creo que es importante Eso para un puzzle después Así que habrá que tener en cuenta Vale Vamos a Eso es Combinar Y la gotita Esto es Heroína con cocaína Que te dejan nuevo Vale gente Está bien Esto es una droga Legal para los policías De Raccoon City Vale Vamos a ver Coño Y aquí debería haber balas Pero como estamos en hardcore No hay ni chicles Aquí un libro La musiquita de seguridad Oye que Me dejas coger el libro Tío Hola ¿Puedo coger el puto libro? Beneficios de las hierbas Vale Básicamente explica Ya os lo digo yo La verde cura La verde y roja es un spray Y la azul cura venenos Fin Ala Ya está Ya os lo he dicho Vale Está guardado Vale Más que nada Por si me matan ¿Vale? Por salir desde aquí Porque no quiero tener que hacer un video Vale Vamos para arriba Aquí Aquí la contraventana Nos permite salvarnos ¿Vale? Vale Aquí hay un zombie en el suelo Y este Aquí se cae un tío Ese tío Pinta que se levanta Hija de puta Tío Me dio un lío ¿Caes o no caes? ¿Caes? Vale Vale Ahí se cae un tío ¿Vale? Paso de Balas Joder La puta madre Es que ha faltado un montón Tío Es una mierda Vale Ahí no puedo entrar Creo Hijo de Eh Vale No sé ¿Y de quién es esto? Ok Caja fuerte portátil Vale Instrucciones de la casa portátil Pulso un botón Para encender la lámpara Correspondiente Ahora la voy a encendiendo Las todas Debes pulsar en orden Los botones Pulsar el botón equivocado Ahora que todas se apaguen ¿Vale? Cartuchos de escopeta Que no tengo Vale Vamos a usar la La caja portátil Vale A ver ¿Vale? Vale Esta es abajo A la derecha Vale Vale Un, dos Vale Vale Bueno, ni tan mal Entonces Uno Dos Tres Vale Vale Ah Mierda Ah Esto es como el pasaparable Tío Bueno No sé si era esta Ahora esta Mierda Ya me he liado otra vez Fuck A ver Empezamos Al final La saco al revés Ah Fuck No No Me he vuelto a perder Tío Fuck me Me he vuelto a perder Jajaja No 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 te creo Jajaja A ver Como los puzzles del Dronebreaker Igual Tú Jaka Flux ¿Qué tiene dentro? Hay una teclita Vale Obviamente La tecla es del La tecla es del depósito ¿Vale? Interesante Vale Vale A ver Puedo seguir por aquí A ver si hay algo más Yerba roja Parece Sí Vale Combinamos con Directamente con la verde Vale Ya tenemos dos exprés más Algo más Nada ¿No? Tenemos 40 balas Lo cual 39 diría De hecho Vale Puedo ir arriba O puedo ir al depósito Voy a ir arriba Porque abajo Deja un zombie pesado No me cuida aquí Que sinceramente No sé qué coño hay Vale Vamos a mirar el mapa Estoy en la Planta 3 ¿No? Sí Vale Balas Bueno 50 casi 49 balas Bien ¿Se abre? Ah Bueno Vale Está con candado No parece que haya nada Esto sí parece importante Vale Ahí abre de las picas Eso Eso nos abre unos cuantos caminos Lo cual me gusta ¿Vale? Vamos por aquí ¿Pero qué? Que encima te voy a ir al mando Tío Un tablón Pólvora No me llega Demasiados objetos Gente Tengo que volver después Bueno Algunas cosillas Igual las hago fuera de cámara Pues no me viene bien Estar sin objetos Ahora mismo Estar sin inventario Me refiero Que la pólvora es interesante Bueno Tiro para adelante A ver que hay A ver Considerar esto un regalo Para quien tenga la mala suerte De seguir con vida Mantener los ojos abiertos Si veis esos cabrones Que parecen desollados en vida Los leakers son ciegos Pero su oído lo compensa con creces Así que mientras no vayáis por ahí A lo loco A tiro limpio Deberíais poder pasar desapercibidos Creo En cualquier caso Haced con mi abuela Y moveros a paso de tortuga ¿Entendido? Bueno No quiero irme Pero el deber me llama Y tengo que vangar a mi amigo David Vale Almaceno este Por ahí Aquí no hay nada más ya Ah Del almacén parece que hay una puerta Aquí voy a tener que Pillar después cosas Qué bonito todo Esto es bastante grande Aquí puede haber más cosas Se supone que aquí hay una entrada Otra Mal ¿Esto qué es? ¿Es un C4? Vale Hay un explosivo Ah Malditos imbéciles trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco Por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista amigos Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy Ese lunático con delirios Algo por lo que chillar de verdad Sí Quizás le dé un juguetito Y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salvaré a los otros Me pregunto qué hará Hablas de justicia y orgullo Pero ¿Cuántas veces arremetiste contra mí? Tu superior Si eres tan buen poli Tan bueno que deberías morir Que deberías morir Tío, es que divertido Me hace falta música Vale ¿Quién ha metido ahí Con un C4? La normal En fin Esto parece la biblioteca Vale, aquí he visto una cosa Que es que Vale Guapo Vale, si voy hacia allí Vale, hacia esa puerta Hay un problema Porque me caigo para abajo Y me comen ¿Vale? Así que Como ya se lo he visto Pasar a alguien Eso No, 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 no No, Leo, no Oye, ya, 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 hijo Va, va Ven para aquí, anda No sea un mongolo Pero Que le estoy dando a punta Joder, la puta madre A ver, cojones A punta Gracias A ver, negrón En el cholo Ah, ya no le puedo disparar Porque no cojo ángulo, ¿vale? Hay otro señor, parece Sí Hay varios señores majos Vale, mientras estemos encima Tenemos posición elevada Eso siempre es bueno Hola Mierda Mierda Como podéis ver Los cholazos dan igual ¿Vale? O sea Vale, se cae Se ha caído de una Ahora sí Se me rompió Bien Bien Qué cuchillo tan duradero Bueno, lo hicimos lo que podemos Vale, esto tiene pinta Que si me acerco Ah, un cuchillo Qué bien Me lo han renovado Gente, qué bueno Eso sí que no lo he esperado Eso es bueno, ¿eh? Para nosotros Por ahí vuelvo a la Por ahí creo que vuelvo otra vez Pone exit Vuelvo al de inicio, ¿vale? Este tío debería seguir por aquí El comidón O no O vino ya No, vino ya Este no sé si se levanta o no Pero Ahí no puedo hacer nada Creo Esto no sé qué es ¿Esto qué mierda es? Es un gato Vale, no puedo hacer nada No sé si esto sirve para algo Vale Ah, bien 50 balas Bien Vale Tengo que salir por ahí Tiene pinta que el otro zombie Me va a saltar como una perra Y este tío pinta que también se levanta Así que voy a no acercarme mucho Este tío pinta que se va a levantar Pero según pase O sea que voy a correr Voy a correr como una perra Mírale Tengo la llave, ¿no? Sí Tira Tira y a tomar por culo Vale Con esto tenemos un camino de vuelta ¿Vale? A la Biblio Porque seguramente Hay que hacer algo más en un futuro Vamos con Marvin Que es lo que nos ha pedido Vale Como teclea Qué majo Esa es Claire, ¿no? Sí La conoces Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Pobre hombre Está en la B Vale Por aquí Por aquí ahora tengo una Tengo la oficina oeste Que me conecta con el depósito de seguridad ¿Me interesa venir aquí? Yo creo que sí, ¿no? Y me interesa hacer hueco En el inventario Por Porque no tenía antes para nada La tecla Pero la tecla la necesito Los cartuchos de escopeta Seguro Y una hierba Vale, ya está Ya tengo dos huecos Tengo que ir a poner la tecla Me sale mejor Me sale mejor ir por la oficina oeste En teoría, ¿no? Algo habrá adentro Supongo A ver Vale, ese tío Ese tío se levanta seguro O sea, me juego el sueldo que no tengo Vamos a tener un cholazo No pasa ¿Qué te diste a la vuelta? Oye O sea, no sé dónde vas Con Dios Me dio miedo, tío Pobre teniente Está en la mierda ¿Cómo de lejos estás Y entro ahora? Mírale, mírale ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa! ¡Lol! A ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Era ha desaparecido? Me me ha dado la vuelta, tío Me ha rayado Ay, pero por ahí igual me entran por las ventanas Joder Da igual, tío ¿Qué haces? ¿Alguien quiere más a papá o mamá? ¿Dónde estás, hijo puta? ¡Ah, hijo de puta! Ahora ha muerto ¿Has suido el ruido? Vale, aquí Primera tarea del novato Leon Kennedy Te vamos a asignar un caso especial como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio Gracias, guapo La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios Hay dos cerraduras, una en cada lado Asegúrate de abrir ambas En general, tu primera tarea Recordar los nombres de tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott Teniente Branagh Vale, ese es el negro que está afuera ahí, medio muerto A ver Marvin Branagh, el teniente Rita Phillips Y este será Scott Seguro Porque no tiene nada en el escritorio Pero han dicho respuesta a Scott O no Bueno, pues vamos probando MRG Vale, vamos por el otro lado David Ford O sea, B Elliot Y O sea, ED Pues saliendo Lev Mez Nev Start Y ese es mi escritorio Vale, eso es para pistola Entiendo Bien 24 Hostia, 24 tiros Me han dado 12 balas por la cara ¿No? Parece ser Voy a mirar que hay algo más en la oficina Está mi oficina, entonces Está mi escritorio Y demás Están mis compañeros Bueno, lo que queda de ellos Este más ¿Hay alguien más aquí? Se oye algo ¡Anda! Mierda Bueno, esto es lo que hay, ¿vale? O sea Por detrás siempre Para evitar las manos Murió Aquí parece que hay cosas Usos de la pólvora Vale, dos pólvoras Munición de pistola Pólvora más pólvora calidad Amarilla Escopeta Munición de magnum Pólvora de alta calidad Dos No queda mucha munición en la comisaría Así que usa bien la pólvora que encuentres Vale Vale Vale, pólvora Y aquí parece que no hay nada más Eh, aquí sí He visto como algo, ¿no? Aquí hay un informe o algo así ¿Puedo cogerlo? Informe de operación 28 de septiembre, 2.30 Estoy solo con otros tres Sin armas, sin munición Y tanto pelear Nos ha agotado física y mentalmente No sobreviviremos La oficial Philips Esa Rita Sugirió que escaparamos por las cloacas Al parecer hay un túnel secreto Bajo este lugar De cuando todavía era un museo Descanté su idea antes Pero ahora no suena tan mal Sí, no tenemos pruebas De que haya un túnel O que las cloacas No estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero Esperar aquí a la muerte Es poco probable Pero voy a intentar averiguar Lo que pasa sobre ese túnel Elliot Elliot creo que es el primero de El chavalito El que le sacamos a mitad Mitad de cuerpo ¿Vale? Ese pobre es Elliot, creo ¿Te crees algo? Vale No tengo ni puta idea Bueno, no sé si por aquí Habrá algo de la combinación De la caja fuerte O algo así De momento en las notas No No hay nada O sea Podría ser Lo que fuera No sé A ver ¿Algún número aquí? No, no, no Si no hay nada Vale Entonces Estamos Vamos hacia aquí entonces ¿No? Aquí hay algo más Munición Tres balas ¡Guau! Depósito Ahí está Paco Esperándonos Qué majo ¡Paco! Ahí está Mírale qué majo Está paquete ¡Paquete! Ahí vamos a poner La voy a poner en el 2 Y ahora puedo decir 102 Creo, ¿no? Y 206 Era o No 209 Joder Eh 205 No Tampoco abre Pues Pues nada Hay 202 Es la 203 Y la 200 ¿Cuánto? 8 Vale Pues no 208 No Porque soy gilipollas ¿Vale? Hay munición de escopeta Y en el otro Una pólvora Voy a dejar Voy a dejar la munición de escopeta Ahí porque no tengo ni la escopeta ¿Vale chicos? O sea Nos entendemos Vale Entonces Tendría Tendría que subir Por el cuarto oscuro Para conseguir El Tablón Que me falta O O puedo 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 hacer Por la oficina oeste Que es más fácil Y doy menos vuelta Aquí se supone que ya no hay nadie Vale Tengo que ir hacia las escaleras Aquí salvo el vestíbulo Hay que hacerse un poco con el mapa Vale Subo para arriba Pobre teniente Teniente No pasa nada Yo le salvaré Ah no Espera Que no me deja Y aquí estaba La La entrada Ah Pero es la biblioteca Hostia La biblioteca Y un señor malvado También Oh shit Hola señor ¿Dónde está usted? Míale Míale que está todo rayado Tú Puta vida Tete Papo Mierda Se ha movido Vale Cuanto más cerca Peor tío Qué horror Ay mierda Me pilló Joder Cago en Dios Es que si no soy más tonto Porque no quiero macho Hostia Espérate que estoy igual Al pasar cerca Vale Aquí no hay nadie Espérate Peligro de un mordisco Tío Qué locura Vencía por la espalda A ver tú Ven aquí Mierda Joder Joder Toma criticazo Joputa En todo el cerebelo En todo el bulborraquí Yo te he dado Anda ¿Y es tú? Hola Unicornio Unicornio Anda Mapita Anda Hola Uyuyuyuy Qué bien Vale Me ha gustado que se oye Garabatos No No Cuaderno Unicornio Peces Cangrejo Vasija Escorpión Qué coño Cangrejo Vale Cojonudo Pues bien El tema es Quiero coger antes Lo de antes de la biblioteca Antes de todo esto Porque debería Por las escaléricas ¿Por qué todo el rato Soy en zombies Tío Dejad de levantaros ya Quiero coger el tablón El tablón me importa O sea Creo que el tablón Es importante El tablón estaba aquí ¿Verdad? Sí Y el C4 La leche Vale Y ahora Puedo volver a Más pólvora Vamos a combinar Dos para tener Balas Venga va Tenemos otra Para poner Con pólvora De alta calidad En un futuro Que será La de La escopeta ¿Vale? Y ahora Vamos a la biblioteca Dejamos el medallón En la entrada Y así no tenemos Gasto de De inventario ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Ah no Es la puerta Obviamente No podemos ir Vale Ya os digo Se cae el suelo O sea Lo digo yo Fijaos de mí Que ya Ya le ha pasado A un colega Me la avisó Aquí hemos hecho Una buena Escabechina El tontico Motivado Que nos ha pegado Un mordisco Nos ha dejado en peligro Como podéis ver Cada spray es un mordisco Al segundo mordisco Al pozo Concho No lo vi Esto me lo perdí El libro rojo De PTT Vale Bien El tío nos ha dicho Que Donde está Claire Es por el este O sea Que ahora tengo dos opciones Bueno De primeras Voy a guardar aquí Porque ya llevo una hora Y Quiero que el capítulo Sea super largo Vale Vamos a organizarnos Vamos a dejar el medallón Del Unicorn Creo que el libro El libro va a ser Para Para la estatua Del rey Que hemos visto Una foto conmemorativa Antes ¿Os recordáis? El Burger King Que he dicho El rey del Burger King Pues esa estatua Es probable Que tenga que ver ahí Vale Voy a dejar la pólvora Voy a llevar una hierba mixta Porque tengo mucho miedo Voy a sacar una cinta Y guardar Vale ¿Me dejo la llave? Voy a dejar el libro Voy a quedar más así No saqué cinta Vale Ahí está Vale Pues ya está Guardado chicos Pues nada Iré subiendo Grabaré Grabaré Y iré subiendo Cada dos días Más o menos así Un capítulo Espero que os guste Los sustos son geniales Pero Esta parte hasta aquí Sabió un poquito Todas no lo había visto Pero he visto partes A partir de ahora Será mucho más complicado Porque no Me las voy a comer Todas dobladas Así que tendré que usar Mi sentido arácnido O ir con mucho cuidado Vale Que es equivalente Y nada chicos Dicho esto Espero que os haya gustado El capítulo El juego es increíble Ajustaré los gráficos Eso sí Para que no Porque con el gamecaster Y todo el rollo Al final Come recursos Y el juego Igual hay que poner Un poquito menos Menos calidad Vale Pero bueno Igualmente va muy bien Por cierto Está ahí el negro Desangrándose Like por él Dicho esto chicos Dadle like a este vídeo Como siempre Suscribiros para más Wend Y ahora más Zombies Es que este es un juego Que no suelo subir gameplays Pero este juego Es tan de mi infancia Bueno infancia Adolescencia Que me volvía Absolutamente loco Y es un juego Que tenía que tener Sí o sí O sea que hicieron el remake Que para mí fue increíble Y bueno lo quiero compartir Con vosotros Vale chicos Así que bueno El que no le guste Resident Evil No os preocupéis Que también habrá Wend Periódicamente Seguiré haciendo el casteo De las voltes Etc Vais a tener vídeos de todo Vale Así que no os preocupéis Y nos vemos mañana chicos Hasta pronto